hola hola amigos buenas noches bienvenido a tu canal hidroponía o coponía peces y más en esta ocasión vamos a hablar de una plaga muy perjudicial para nuestras plantas esta es una planta de gardenia que apenas el día de ayer estaba muy florecida estaba con un follaje muy bonito pero llegaron los zompopos y los eliminamos con un veneno conocido como mirex es este mirex 0.3 gb lo colocamos ahora les voy a mostrar cómo están destruyendo otras plantas por acá ahí van mire esos que van a ir caminando con las hojitas en sus espaldas son los temibles zompopos entonces el mirex son esos pequeños churritos cafés que yo he colocado ahí ahí se puede apreciar como los zompopos lo van llevando para su colonia este es un veneno en realidad al estilo troyano ellos se van a llevar ese churrito que llevan ahí por ejemplo este lo van a llevar hasta la colonia donde ellos viven y una vez lo tengan ya en sus almacenes en sus bodegas la humedad del suelo va a provocar que ese churrito se infle se hinche liberando el veneno que lleva en su interior este veneno es realmente efectivo el día de mañana esta colonia ya no estará ahora ellos seguirán trabajando normal el veneno se coloca en la zona o en el camino donde pasan ellos vean ahí van esos churritos que llevan esos churritos cafés son de los que yo les he puesto en todo el caminito vean ahí van el detalle es que si la colonia está oculta nosotros difícilmente vamos a poder llegar hasta donde ellos están pero la mejor manera de hacerlo es justo como yo se los estoy mostrando acá ellos mismos se encargan de llevar recuerden que ellos andan en la borde de recolecta pero en este proceso destruyen nuestras plantas cualquier planta que sea ellos tienen la capacidad de desfoliarla completamente en una noche por ahí ellos están viniendo y están llevándose otras plantas no he seguido el rastro desde donde vienen pero aquí se puede apreciar que van por todo el suelo se pierde el rastro acá en la grama pero vamos a ir a ver si más adelante logramos localizarla esto es sólo con la finalidad de ver hasta dónde están llevando ahí van miren ellos van llevando el veneno a cuestas hasta llegar a su casita donde se va a explotar el veneno literalmente ahí van aquí va el trazo vamos a ver si llegamos hasta su colonia eso es lo que tendríamos que hacer con otros venenos aquí van miren vienen por acá vamos a ver si no les perdemos el camino justo aquí van vamos a ver si algunos por aquí llevan el veneno no todos estos que van acá habían salido antes y llevan mucha carga hacia su hogar todo eso todo eso que llevan es una planta que sin duda están destrozando desde lugares lejanos aquí van miren la verdad es que es bastante complicadito si el terreno es largo pueden llegar desde otra parte y nosotros jamás lo descubriríamos entonces para no estar en esa lo que tenemos que hacer es colocar el mirex vean acá se me pierde el rastro aquí viene vamos a ver si llegamos hasta nuestra los linderos de nuestra propiedad y aún sigue así que posiblemente esté en otra parte por aquí viene miren pueden viajar muchos pueden viajar largas distancias aquí viene aquí van miren aquí nos hemos desplazado muchísimos metros y hasta acá está el lindero de mi propiedad aquí van vean aquí van pero súper cargados observan ahí van tienen una capacidad tremenda de destruir aquí están aquí están observan al parecer ahí están pasando para el terreno la propiedad del vecino entonces lo que vamos a hacer es colocarle para que la labor sea un poquito más corta vamos a colocar otro poco de mirex por acá miren son estos churritos vamos a ver qué pasa muy pronto ellos lo van a comenzar a agarrar y lo van a llevar hasta su casita ahí va uno miren ya lo agarró es que les encanta le salió corto el viaje esto porque desde ahí les he cortado muchísimo el viaje hasta donde tienen que ir a traer su cargamento miren ahí van ya observan es de total agrado para ellos y así es como se destruye una colonia porque estos cualquier veneno que ustedes aplique a estos como por ejemplo hay uno que se llama folidol que es uno blanco que tiene mal olor fuerte algunos ya lo han de haber probado eso solo matan a los que van acá pero necesitamos destruir la colonia porque hay muchos donde ellos viven que van a quedar los tiernitos los huevecillos y muchos más y de esta forma las erradicamos completamente ahí van obsérvenlos veremos a ver qué es lo que pasa entonces vamos en realidad yo ya sé porque a la anterior le puse esto y ese fue el santo remedio miren que es que son tremendos son millones y yendo a traer todo el follaje de una planta la que ellos han elegido son bien organizados en realidad traen de la misma planta siempre hasta que la terminan o si son demasiados eligen dos objetivos o tres pero aquí está la solución si tienen este problema muy bien amigos espero que sea de su agrado suscríbase al canal active campanita de notificaciones y sería entonces hasta la próxima saluditos y que estén muy bien